¿Qué es la sierra de Cádiz? Virtud de Sardero, bienvenido a los diálogos de literatura andaluz en red. Muy bien, bien hallado a vosotros. Su tesis doctoral, titulada Estudio del romancero tradicional de la sierra de Cádiz, fue el punto de partida en este tipo de investigaciones en Andalucía sobre esta literatura patrimonial. ¿Por qué eligió el romancero tradicional y por qué la sierra gaditana? Bueno, pues en la vida casi todas las cosas son pura casualidad. Yo pensaba trabajar, yo estudié en la Complutense. Bueno, estudié los cursos comunes, los hice en la Universidad de Cádiz y luego me fui a hacer la especialidad a la Complutense porque en Sevilla no había lo que yo quería. Yo quería estudiar literatura y en Sevilla lo que había era una carrera que se llamaba Lenguas Modernas, donde tenías que estudiar lengua, literatura, idioma, o sea, que era una especie de popurri. Entonces me fui a Madrid y terminé la carrera, hice una tesina que no tiene nada que ver con esto, que fue sobre una revista romántica gaditana con don Francisco López Estrada y entonces él me aconsejó. Bueno, y yo quería estudiar, es lo que te iba a decir antes, yo quería estudiar La Forja de un Rebelde de Arturo Barea, la trilogía, que me gustaba muchísimo. Yo pensaba hacer una tesis sobre eso. Entonces don Francisco me dijo, ¿por qué no estudias el romancero tradicional de Cádiz? Y yo dije, ¿el romancero tradicional de Cádiz? ¿Qué es? No tenía ni idea. Claro, yo había estudiado el romancero como una parte del programa de literatura medieval. Yo no sabía que el romancero se cantaba, no tenía ni idea. Entonces él me enseñó y me dijo, mira, tú escoges una parte de la provincia porque todo entera es mucho, tienes que hacer encuestas de campo y a preguntarle a las mujeres, fundamentalmente, que son las que conservan y a ver lo que saca. Si vemos que no hay, pues nada. Entonces yo empecé a leer algo de lo que él me había dicho y me fui. ¿Y por qué escogí la sierra? Pues escogí la sierra porque tengo una casa. Yo tengo una casa en el bosque. Y entonces, bueno, me parecía, por dos razones. Primero, por comodidad, por la casa. Y en segundo lugar, porque yo pensaba, yo pensaba, claro, no tenía ni idea de esto, yo pensaba que la sierra era un lugar que por su lejanía, quiero decir, por estar más aislado, o por estar entre montañas, pues a lo mejor este tipo de literatura se conservaba mejor. Mejor. Bueno, entonces empecé a encuestar en el bosque, precisamente, con gente que yo conocía. Y bueno, cuando llevaba trabajando una semana, pues pasé de la curiosidad al apasionamiento. Soy muy apasionada. Y entonces, aquello que era una simple tesis doctoral, pues se convirtió en algo fundamental para mi vida, porque desde entonces mi investigación se ha centrado exclusivamente en esto. Nunca pensé que hubiera, que se pudiera encontrar en la provincia de Cádiz, en la sierra. Tantos, tantos, tantos romances. Yo estuve trabajando, bueno, yo trabajaba en las vacaciones, pues estaba trabajando aquí, en la facultad de letras. Y tenía que trabajar en verano, en la Semana Santa, en Navidad. Y cuando llevaba, pues bueno, unos meses trabajando, bueno, pues eran miles los textos que había recogido. Aquello me cambió la visión total de lo que significaba esta literatura, ¿no? Primero la relación con la gente, ¿no? La relación con la gente, que es una cosa tan... Es un trabajo que no tiene nada que ver con ningún otro académico. Porque mientras que la gente trabaja con libros y trabaja con bibliotecas, pues yo trabajo con la memoria de la gente y trabajo en su casa, y trabajo... me cuentan su vida, en medio de su vida me cantan, en fin. Desde el punto de vista humano... Desde el punto de vista humano es una cosa espectacular. Y luego, desde el punto de vista literario, es verdaderamente un auténtico patrimonio. Me gusta que me hayas hecho la pregunta de esta literatura patrimonial, porque verdaderamente lo es. Se está intentando desde hace tiempo que se considere patrimonio inmaterial de la humanidad, como el flamenco, todavía no se ha conseguido, pero yo creo que llegará un día. Porque es una riqueza... La de Cádiz, sobre todo, porque he trabajado en otras provincias, la de Cádiz es espectacular y, bueno, son textos que perviven desde el siglo XV, bueno, que sepamos por escrito, posiblemente desde antes. El romancero es el corpus de poesía narrativa almacenado en la memoria y transmitido de manera oral, ¿no? Exactamente. Es de todos los géneros orales, que hay muchos, la lírica, los refranes, la adivinanza, los cuentos. El romancero es el género privilegiado, no hay duda. ¿Por qué? Es decir, porque, primero, por su extraordinaria antigüedad. Es decir, el primer texto que se conserva por escrito del romancero es de 1421. Y hasta hoy se cantan los mismos textos. Es decir, aquel texto que un estudiante de Bolonia, bueno, era mallorquín, estudiaba en Bolonia, porque entonces la enseñanza verdaderamente era europea y era global, donde se estudiara se podía luego dar clase en cualquier sitio, ¿no? Entonces, este chico era un mallorquín que se llamaba Jaume Dolesa, que estudiaba en Bolonia y se conservó milagrosamente un cuaderno de apuntes de su clase, de apuntes de todo tipo. Y allí apareció escrito un romance. Sin duda, este chico lo habría oído, le habría gustado y lo había escrito, ¿no? Entonces, ese fue el primer texto del que tenemos documentación escrita, 1421. Ese mismo texto, yo lo he recogido en la Sierra de Cádiz muchas veces, me lo ha captado mucha gente. Curiosamente, se canta en Navidad porque es un texto espléndido, es una pastorela al revés. Es decir, es la dama rica que se quiere seducir al incauto pastor y el pastor, de una manera muy prudente, como hombre prudente, la rechaza. Ella le va ofreciendo su casa, su riqueza y su cuerpo. Y al final el pastor decide que no las quiere para nada. Ese es el primer texto que se conserva y texto que en Cádiz hay muchísimas manifestaciones. Entonces, precisamente por eso te digo, el privilegiado por la antigüedad. En segundo lugar, por su extensión espacial. Es decir, el romance se canta en todos los continentes donde se hable español, casalán, judio español, portugués en todas partes. Es decir, desde América hasta el último rincón del Mediterráneo, en Marruecos, los países africanos. Es decir, en todas partes. Siempre que haya gente que cante, en Israel por supuesto, que cante español. Entonces, claro, tiene una dimensión espacial única. Es un género verdaderamente único. Y en tercer lugar, por la cantidad de versiones que se han podido recoger. Es decir, la riqueza viva que existe de esta literatura. Yo, bueno, en Occidente no hay nada parecido. Y bueno, en Oriente sí, porque la tradición oral oriental es importante. Pero dudo que haya tal cantidad de textos y luego tal variedad de temas. Porque el romancero aborda cualquier tipo de tema. Es poesía narrativa, cuentan historias. Pero entonces, por todas estas razones, sin duda es lo que tú has dicho. Es el corpus almacenado en la memoria y transmitido oralmente de poesía narrativa más rico del mundo. ¿Y por qué, teniendo esta importancia, quizás durante décadas del siglo XX, ha estado tan olvidado? Pues mira, te voy a decir sencillamente, y además sin ningún tipo de eufemismos, que los académicos universitarios son gente muy soberbia. Y mientras más ignorante, más soberbia. Eso es así. Es decir, esto es una literatura que no está en los libros. Y es una literatura que es privilegio del pueblo. De gente iletrada. Es decir, de la gente que ha estado más alejada de la letra escrita. Entonces, se considera que no tiene importancia. Se ha mirado con desdén. Se ha mirado con desdén. Lo único que ocurre es que, por eso digo que son muy ignorantes, esta literatura ha pasado por muchas etapas. Nace en la época medieval y llega hasta hoy. Imagínate el tiempo que tiene de pervivencia. Entonces, lo mismo que ahora, en la época medieval, también era una literatura despreciada. Aquellas cosas que cuentan las viejas tras el fuego, canciones que canta el pueblo, decía el marqués de Santillana. Es decir, la clase intelectual da la vuelta. Pero, en el siglo XVI, se pone de moda. Es que todo esto son modas. Igual que ahora. Ahora resulta que se está pasando la moda. No tiene nada que ver. Pero que lo leí el otro día, que ya... Resulta que ya estamos entrando en la muerte de la novela. Eso es un inciso. Bueno. Total, que llega el siglo XVI. Entonces, se pone de moda una corriente neopopularista de lírica y de poesía narrativa en toda Europa. Y, naturalmente, nosotros nos enganchamos. Entonces, los músicos de la corte de los reyes católicos se fijan en estas composiciones y se dedican a recoger textos porque entonces era el no va más. ¿Vale? El no va más. Entonces, bueno, todo el mundo lee romances, todo el mundo canta textos. Felipe II hablaba en versos de romances. Los editores empiezan a editar... Claro, ha aparecido la imprenta, también muy importante. Los editores empiezan a editar textos. Es decir, el romancero vive una época de esplendor tremenda y dura hasta el siglo XVII. Bueno, la prueba está en que, bueno, los conquistadores llevan el romancero a América. Es decir, una época de total esplendor. Todas las clases intelectuales les gustaban y les parecían maravillosas. Al final del siglo XVII, como todo, de puro cantado el género se agota y parece que desaparece. Así se permanece hasta el llegar al romanticismo. ¿En dónde el romanticismo...? Surge otro... Surge otra vez porque los europeos, otra vez, dan la voz de alarma. Sobre todo los alemanes. Pero no creen que el romancero está vivo, lo que creen es que el antiguo romancero publicado en el XVI a los románticos les pareció una cosa absolutamente preciosa. Porque, bueno, era el principio de las nacionalidades. Nada es gratuito ni nada, es porque la literatura es maravillosa. Sino porque el nacimiento de las nacionalidades y los románticos estaban buscando aquello que era característico, que formaba parte de la idiosincrasia de los pueblos. Los románticos tenían un gran afecto por la literatura medieval. Y redescubren estos textos publicados en el XVI. Y, bueno, empiezan a publicar los textos. Claro, los españoles van a remorque siempre, ¿no? Entonces dicen, oh, pues esto es importante. Entonces empiezan a publicar también aquí, se publican algunas colecciones. Los escritores de la época, Torrilla, Duque de Rivas, etc. Empiezan a escribir en metro del romance, porque el romántico no es solamente el metro. Y nada más. Pero ahora te voy a contar una anécdota. Estamos en la época del trienio absolutista de Fernando VII. Han pasado las cortes, empieza la persecución de los liberales que habían apoyado a las cortes. Y hay un importantísimo bibliófilo que se llamaba Bartolomé José Gallardo, que es abusado de liberal. Entonces lo meten preso en la cárcel de señores de Sevilla. En la cárcel de señores de Sevilla, en 1825, comparte celda con dos gitanos de Marchena. Uno se llama Curro el Moreno y otro Pepe Sánchez. Y entonces, bueno, allí, estos gitanos, totalmente analfabetos, por supuesto, que ahora no es analfabeto, la gente ahora es iletrada, que puede estar más lejos. Aquellos no sabían ni leer ni escribir. Dos gitanos del siglo XIX le cantan la historia de los amores de la hija de Carlos Magno con su criado de cartas latinas, Egineldo. Claro, Bartolomé Gallardo, cuando escucha aquello, se queda flipando, por decirlo de una manera frugada. Y entonces lo comunica a sus colegas y se empiezan a buscar textos, no de una manera sistemática, pero bueno, se ve que, por ejemplo, Esteban Escalderón publica aquí en Andalucía, en la Serena Andaluza, dos textos. Eso tiene mucho que ver en el flamenco. Lo escuchó en una juerga flamenca en Sevilla. Se empiezan a publicar cositas. Fernán Caballero publica algunas cosas. También en Galicia, el marido de Rosalía de Castro, en Portugal, en Cataluña. Parecía que el romancero se había conservado con cuentagotas en el XIX, pero que había desaparecido en Castilla, que era la cuna, digamos, de donde había nacido el género. Así, bueno, aparece la escuela de folcloristas del padre de los Machado, Antonio Machado y Álvarez. Está en Sevilla y crea la escuela folclorista y allí se recogen algunos textos, ya con un sentido un poco más científico, hasta que llega a Menéndez Pidal en 1900, en donde ya empieza, se da cuenta, también con otra anécdota, el romancero está lleno de encuentros fortuitos, maravillosos. Doña María Goiri, que quiero decir su nombre, porque siempre se habla de don Ramón Menéndez Pidal, que fue uno de los grandes investigadores, pero siempre se olvida a la mujer. Y su mujer fue fundamental en este tema. Van de viaje de novios por la ruta de los topónimos del CIP, porque como don Ramón era un enamorado de Rodrigo Díaz de Vivar, llegan al burgo de Osma, en Soria, y allí, en la habitación que tenían en un hotel, escuchan cantar a una criada que estaba arreglando la habitación, crea que estaba sola. Escucha cantar el romance de la muerte del príncipe don Juan, que es el hijo mayor de los reyes católicos. Fue el descubrimiento del romancero castellano. Y entonces, a partir de ese momento, llevado sobre todo por doña María y también por don Ramón, comienza la gran exploración del romancero en todo el mundo hispánico. Don Ramón va a América por una serie de encargos que le hizo el Ministerio de Cultura para estudiar algo del español. Y allí comienza a formar una red de investigadores. Se crea el Seminario Menéndez Pidal y allí están todos los textos de todos aquellos que nos hemos dedicado a trabajar en este asunto. Los andaluces míos, nuestros, de mi equipo y míos, están también allí. Entonces, allí se organiza, pues bueno, ahora se pretende en este momento digitalizar los fondos porque son absolutamente monumentales. Entonces, todo eso ha contribuido a que esto sea un patrimonio verdaderamente monumental. Númerosos escritores, numerosísimos. Pongo el ejemplo de Luis García Montero, José María Merino, Luis Mateo Díez, han hablado de la importancia que ha tenido en su trayectoria en querer dedicarse a la literatura esas reuniones alrededor de una mesa de camilla, de sus abuelos, de sus ancestros, de esas historias orales. Sí, sí, sí. Esa importancia que le tiene ahora desaparece por completo. Bueno, vamos a ver lo que pasa con el romancero ahora. Pero mírame, ahora que me ha dicho Luis García Montero, que lo conozco tanto, todos, ¿no? Alrededor de la mesa de camilla. A mí me lo contó eso cuando vino García Márquez, que estuvo en la diputación. Después hablando, me contó que su abuela le cantaba romances y le cantaba estas historias orales. Entonces, en la historia de mis putas tristes, la música de fondo del libro es el romance de Delgadine, que está publicado, bueno, en todos los romanceros de casi todo el mundo, pero que en Cádiz se canta muchísimo, ¿no? Entonces fue una cosa para mí muy emocionante. La oralidad, las historias orales era la cultura, es nuestra propia cultura. Yo le digo a la gente cuando empiezan, ahora hay alumnas mías que quieren trabajar en hacer encuestas de campo, que está bien, ¿no? Que, bueno, esta es, una manera de encontrar nuestra identidad, no en el sentido identitario, así en plan político, sino que verdaderamente es lo que somos, ¿no? Entonces, frente a esta globalización cultural que estamos viviendo, pues bueno, estas cosas, pues son, forman parte muy, muy intrínseca de nuestro pueblo. Por eso los grandes escritores no son la soberbia de los académicos que no saben distinguir. ¿Comprendes? ¿Hay temas más apropiados para la oralidad? Bueno, ha habido de todo a lo largo del tiempo. Quizá ahora sí, verás, el romancero nace como, con un sentido noticiero. Es decir, en una época, pues imagínate, convulsa, oscura, de guerras casi continuas, ¿no? Que es la época medieval, pues el romancero servía para dar noticias, para que la gente pudiera saber la batalla, las muertes memorables, la batalla de los moros, dónde llegaban los límites, por dónde iba el ándalus en ese momento, para dar noticias. Pero el género gustó tanto que pronto empezaron a introducirse otros temas, ¿no? Tres más que habían estado en la literatura escrita, como temas épicos, etcétera, y luego temas novelescos, porque el hombre necesita la historia, pero también necesita la novela, ¿no? La novela en sentido general, ¿no? se ha cantado de todo, de todo. Entonces, hoy, que no tiene espacios, que ya, bueno, la inspiración militar no tiene sentido, que, bueno, la gente que canta los romances no sabe quién fue don Rodrigo Díaz de Vivaro, no sabe quién fue el rey Rodrigo, el último monarca visigodo, pues esas cosas no le dicen nada. Entonces, la gente que hace, pues, ¿qué es lo que canta? La gente canta romances, gente iletrada, que no tiene nada que ver con la letra escrita, porque las historias que cuentan el romancero le dicen algo a ellos. Entonces, claro, los temas históricos, noticieros han desaparecido porque eso no dice nada, la gente no sabe de lo que están hablando. Entonces, hoy se cantan, pues, las cuestiones relacionadas con la intimidad del individuo, ¿no? Entonces, los temas fundamentales son el amor, el desamor, el gran tema de toda la literatura, escrita, oral, el paso del tiempo, la fe, también se canta el romance religioso, de una manera muy ingenua, muy tierna, muy poco metafísica, pero muy bonita, las relaciones familiares, es decir, lo que al cantor le sigue diciendo algo. Ellos les digo yo muchas veces cuando estoy recogiendo un texto, por ejemplo, recojo el texto de Jaume Dolesa de 1421, le digo, esto es muy antiguo, le digo a la gente y ella me dice, claro que es antiguo, a mí me lo cantaba mi abuela, digo, abuela no, del siglo XV, ella no le entra en la cabeza, esa percepción. ¿Cómo puede ser esto así? ¿Cómo me ha llegado a mí? Es que no se dan cuenta, claro. Entonces, no se canta por un afán arqueológico, que es lo más interesante, ¿no? Está vivo porque sigue hablándole a la gente, ¿no? El flamenco también profundiza... El flamenco es otro tipo de género. He hecho un pequeño estudio, bueno, una primera aproximación, yo no, el flamenco me gusta como aficionada, como estudiosa, yo no. Pero, bueno, este verano tuve, me pidió mi colega Pepe Jurado que fuera para hablar precisamente de las relaciones que pudieran existir entre la literatura oral, esta, y el flamenco. Y, bueno, fue un acercamiento que me ha interesado profundamente, ¿no? Indiscutiblemente, hay un fondo de la literatura oral que está en el flamenco. Eso es evidente. Cuando yo estudié, bueno, primero estudié el romancero, que era mi primera tal, pero, claro, cuando tú estás haciendo una encuesta de campo y te sientas en una casa con una señora, pues, que esto son una anécdota, es una experiencia humana brutal, pues, entonces, no solamente te cantan romances, te cantan también canciones, te cantan también canciones infantiles. Y, claro, en los archivos había multitud de textos que no se habían tocado, que es lo que ha dado lugar a este libro, que es el cancionero gaditano, y lo que ha dado lugar a este otro, que es las canciones infantiles, es decir, que hay textos de todas clases, es decir, que, bueno. Entonces, yo empecé a mirar, cuando publiqué este cancionero, pues, entonces, lo que quise ver de todas estas canciones, que son, algunas son cuartetas, otras son canciones más largas, quise mirar varias colecciones, para hacer un estudio comparativo, entre varias colecciones de todo el mundo panhispánico, de América, los sefarditas, de todas partes. Y, entonces, me llamó mucho la atención que en la colección de Machado de los cantes flamencos, pues, resulta que había multitud de temas que de textos que son iguales o parecidos a las letras de flamenco. Entonces, bueno, pues, estudiando más a fondo un poco, pues, hay una parte del flamenco que nace, pues, bueno, como una continuación de la literatura oral, es evidente. Lo que pasa es que en el flamenco lo más importante es la música, claro. Entonces, hay una serie de temas que son específicos de flamenco que no aparecen en la literatura paya, digamos, o no flamenca, pero hay otros que aparecen muchísimo. Es decir, que la base, hay un fondo fundamental de textos que pertenecen a este mismo patrimonio, a este mismo corpus. Y lo que te decía de Esteban Escalderón antes, Esteban Escalderón, que fue el primero que publicó un texto andaluz en el siglo XIX, después de 200 años de olvido, pues, ¿dónde lo cogió? Pues, lo cogió de una fiesta flamenca en Sevilla. El Planeta, que es un cantador que, bueno, que entonces era muy importante, estaba cantando en una de las fiestas lo que los gitanos llaman un corrío y era el romance del conde Sol, el romance de la condesita. Entonces, él lo publica y el romance de Gerineldo, el mismo romance que escucha el gallardo de los gitanos. Entonces, se cantaba por flamenco. El romancero está muy presente. Yo te iba a preguntar, ¿cuáles son los puntos en común entre flamenco, romancero, lírica, tradicional? Todo está relacionado, todo está relacionado, cada uno con sus propias peculiaridades. Y después tomando las ramificaciones posteriores. Y adaptándolo, además, a lo que es la métrica, la distribución, porque esto no se puede olvidar que es literatura, es poesía, por lo tanto, está encerrada dentro de un molde que es métrico, en este caso, lo mismo que el flamenco, igual. Entonces, es el fondo de donde parte todo. El fondo de donde parte todo. El romancero, al ser una poesía larga, narrativa y extensa, claro, parece que en el flamenco no tiene mucho que ver. Quitando los corríos que sí lo cantan los gitanos, digo los gitanos porque son gitanos de donde hay, son flamencos pero son gitanos, de donde hay un documento escrito sobre el romancero que lo cantaban entero que eran los corríos. Después, hay muchísimos cantadores, por ejemplo, el lebrejano, muchísimos, que lo que hacen es romper la historia, la desgajan y cogen una cuarteta del romance y la meten por un palo flamenco. Es decir, que el mundo es el mismo, el mundo de la lírica, del flamenco, del romancero, es el mismo mundo. Claro, allí tiene la riqueza musical que aquí también la tiene de otra manera, no tiene nada que ver y luego, pues una poesía narrativa para pasar al flamenco pues tiene que acortarse porque no tiene más remedio que meterse dentro de su esquema formal. Pero es el mismo mundo, es el mismo mundo. ¿Le gusta escuchar a cantautores tipo Paco Ibañez, que me gusta mucho? Serrat, Esa es mi época, es mi época, mi juventud. ¿Y también vienen de algo de las letras? Algunos sí, algunos sí. Fíjate, ¿he citado estos tres Aute, Serrat, Paco Ibañez? ¿Por qué? Bueno, Paco Ibañez canta más, ha cantado más, más que letras tradicionales, ha cantado más poetas conocidos, Lorca, etcétera, ¿no? Pero sí, Serrat, Miguel Hernández, tal. Pero sí, claro, evidentemente, es canción popular también, no tiene nada que ver, pero está muy, hay muchos de ellos que le dan un enorme valor a este tipo de literatura, que me lo han comentado porque conozco a muchos de ellos. ¿Y en los cuentacuentos? También, aquí hubo en la facultad, que a lo mejor Fernando lo se acuerda, en la facultad hubo un grupo de cuentacuentos de una chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy simpática, muy salada, y entonces fue la primera vez que los cuentacuentos, yo el cuento no me he dedicado a nada, porque bueno, esto es un mundo tan amplio y tan extenso, que no puedes abarcarlo todo, pero bueno, a mí me han contado cuentos porque en las encuestas tú no le puedes decir a la señora, eso no, porque hombre, tú tienes que dejarla seguir con lo que ella le está contando. Además de ahí puede llevar a otro tema. claro, y además que no puedes, tú tienes que tener un profundo respeto por su cultura, que es lo primero que se le exige a un investigador de este tema, ¿no? Y los cuentacuentos creo que están haciendo una labor interesantísima y me parece muy importante, muy importante. Se llamaba Manteca de apellido, la chica, Ana Manteca, alumna mía, a la cual fue, bueno, pues el primer grupo de cuentacuentos que oí, y me gustó mucho, me pareció que están haciendo una labor muy importante. Es que yo pienso que todo esto hay que recogerlo, porque antes me has dicho, estamos en momentos, estamos en momentos malos para la lírica, para todas las líricas, pero sobre todo para esta. Pero no pasa nada, verás, esto tenía un, el romancero era una canción laboral en Andalucía, es decir, nunca se ha cantado como un canto individual, el romancero era una canción que servía para acompañar el trabajo, precisamente por ser larga, monótona, la música, entonces, el romancero formaba parte de una serie de ritos del mundo rural, fundamentalmente, que hoy ya no existen. Pues hoy ya no se va a la colección, a la recolección de las cosechas en los cortijos. Cuando yo era pequeña, en la provincia de Jaén, que yo viví mucho tiempo en Úbeda, yo tenía una amiga que tenía a su padre, era un gran terrateniente y tenía un cortijo magnífico, entonces, cuando llegaba la época de la recolección, las familias se trasladaban enteras con sus hijos, con sus cosas, al cortijo y allí vivían durante todo el tiempo de la recolección de la aceituna, digo la aceituna porque era lo que había en Jaén. Entonces, allí en aquellos cortijos había mucha, eran grandes y todo tenía muchas estancias donde la gente se dormía, los hijos y tal. Y luego había una inmensa cocina que era el espacio comunal de la casa donde por la noche la gente se reunía y allí pues se hacía de todo. Se cantaba, se jugaba, se reía, se contaba y tal. Y allí se cantaban muchísimos romances. Yo recuerdo haber oído cantar romances en aquellas cocinas. Eso ya ha desaparecido. No es que no haya cosechas de aceituna pero hoy van las máquinas, la gente no se trasladaba a vivir en los cortijos, la gente tiene su coche o su motillo y se van directamente al trabajo. Ya eso no existe. Otro lugar donde se cantaban romances en Cádiz. Eso nos lo han contado y es precioso. En las grandes pescas de la Tun en la provincia de Cádiz cuando se lleva la almadraba los pescadores iban con barcas de remo y entonces el romancero tiene un ritmo muy marcado. Entonces, él nos lo cantó y nos lo dijo y nos lo dijo como era. Entonces, ellos iban con las barcas de remo hasta el sitio donde estaban las atunanas donde se ponían las redes para la pesca del atún. Entonces, cantaban al ritmo de Saloma que es el ritmo que va marcando el remo cantaban romances. Y metían el remo y uno de ellos llevaba la voz y el resto era el coro que lo seguían cantando. Hoy, como comprenderás grandes, que van a pescar, no van ahí en barquita a pescar el atún. Las mujeres de los pescadores que también nos han cantado ahí, te digo todo lo que es mi propia experiencia. Es decir, no me la ha contado nadie sino que yo lo he vivido. Estas señoras, cuando se rompían las redes, cosían en la playa, cosían las redes de los pescadores, así cantaban romances. Los niños jugaban en la calle al corro, no había maquinita, no había televisión, los niños jugaban al corro y cantaban romances. Las mujeres, esto lo tengo que contar porque es que verdaderamente para mí es increíble. Se lo cuento a mis alumnos y les hace mucha gracia porque es muy increíble lo que ha cambiado este país. Cuando terminó la guerra, la falange, vosotros tampoco, es posible que ni lo sepáis, sois los dos muy jóvenes, creaban en los pueblos, en los pueblos rurales, unos talleres de costura donde todas las mujeres solteras iban a bordar su ajuar, su sábanas, su mantelería, sus camisones. Entonces allí le enseñaban a coser, a bordar, para ser buena ama de casa, que la Pilar Primo de Rivera decía que eso era la mujer perfecta. Y allí, pues naturalmente, ¿qué se hacía? Pues coser, pero cantar romances. Eso ya, ¿cómo comprenderás? Menos más, eso ya no existe. Yo tengo una prima, la mayor de mis primas hermanas, yo he ido, cuando terminaban de hacer el ajuar y se iban a casar, colocaban en una habitación toda su ropa, de todo lo que habían bordado, iban todos los vecinos para ver lo esrendosa que era. Cuando yo quise matricularme en esta universidad, ten en cuenta lo que estoy hablando, tuve que hacer una cosa que se llamaba el servicio social, que era también de falange. Entonces, si yo no hacía el servicio social, a mí no me daban el pasaporte ni yo podía ser universitaria. Entonces, yo lo hice en la calle San Francisco, encima de donde estaba Segundo y Rosita, y allí me enseñaron a guisar, me enseñaron a bordar, que yo no tengo ni idea de nada, pero bueno, a coser, a todo esto. Entonces, después de un, unos meses, te daban una cartilla y yo ya era, yo ya era una mujer civil. Ya me podía, ya podía ser universitaria, ya podía, lugares, como comprenderás, han desaparecido. Cuando las mujeres tenían trabajos comunales, pues se iban a lavar, lavaban en el río, lavaban en los lavaderos públicos. Otra vez, gente reunida, cantaban. Y ahora nuestras sociedades son individuales, además. Total, total, es que aquí en colectivo no hay nada. Hombre, yo me alegro mucho que las mujeres tengan lavadoras, evidentemente, vamos a decir ahora, es muy bonita la literatura, pero hombre, lo importante es que no tengan que trabajar como mulas porque siempre era la mujer. Pero quiero decir, todos los lugares de relación colectiva han desaparecido y lo más gracioso, en Andalucía, lo sabéis vosotros como yo, cuando llega el verano hace mucho calor, todos los pueblos, en los pueblos, en las capitales menos, pero en los pueblos la gente se sienta en las puertas a tomar el aire, a tomar el sol, a tomar el aire, a tomar el fresquito. Antiguamente, eso era una gran reunión vecinal y allí se cantaban romances, ¿vale? La gente hablaba porque se sentaban en las puertas, los hombres, las mujeres cantaban romances. Ahora yo, el año pasado me hizo mucha gracia porque vi en el bosque, donde tengo la casa, la calle donde yo vivo, que yo vivo cerca del río, total, que es una calle que no es el centro, pero la gente ve la televisión con las ventanas abiertas, se ponen en la calle y a través de la ventana ve la televisión, con lo cual ya no se habla, comprende. Entonces, todos esos ritos que formaban parte, era el espacio natural para el canto de los romances. Entonces, hoy ya no existe. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues que los romances que se conservan, que son más de 10.000 los que hemos recogido entre Huelva, Sevilla y Cádiz, es decir, que no vayas a pensarte que lo que te estoy hablando es una riqueza espectacular. Entonces, la gente, el romancero ahora mismo pervive en la memoria de aquellas mujeres, fundamentalmente mujeres, que han aprendido estos textos en aquellos espacios colectivos, porque todavía están vivas, ¿no? Entonces, lo recuerda. Hoy se ha convertido en algo, pues bueno, para dormir a los niños, para entretenerse mientras cosen, algo individual, como en la sociedad nuestra, como tú decías, ¿no? Tremendamente individual. Entonces, esas mujeres viven, siguen cantándolo, la mayoría de los niños, hay otra vertiente, las maestras, o los maestros, están haciendo una labor de recuperación de estos textos, entonces ya, a pesar de que es una enseñanza dirigida, no pasa nada, es una manera de pervivir la tradición. El romancero se resiste a morir, esta literatura se resiste a morir. ¿De una manera u otra? De una manera u otra, pues mira, la pervivencia, por ejemplo, en las letras de flamenco, es una estrategia de supervivencia que tiene el romancero, ¿eh? Entonces, a pesar de que, como decía un investigador, que decía, es que el romancero tiene una agonía perpetua, es verdad, porque se está diciendo que se ha muerto desde el siglo XVII, ¿no? Pero aquí está todavía, y yo estoy convencida de que no se va a ir. Lo que no sabemos es cómo va a pervivir y en qué momentos, pero la prueba está en que continúa tremendamente vivo. Y otra cosa, mis alumnas son fundamentalmente chicas las que les gusta esto, ¿no? Porque no sé si el universo que presenta es excesivamente femenino, no sé si es causado consecuencias, pero es la verdad, son mujeres. Les interesa mucho, se están haciendo muchos trabajos de grado y tesis doctorales sobre esto. Y es porque esto es algo que es nuestro, es lo que decía García Márquez, que yo cuento y escribo la historia de mis putas tristes, pero la música de fondo es mi tradición, lo que me cantaba mi abuela, que es lo que yo verdaderamente me siento identificado y Delgadina planea sobre la novela, algo así. Ha hablado antes de Úbeda, vivió allí en su primera juventud durante muchos años. ¿Qué tiene Úbeda o qué ha tenido Úbeda que tiene tantos buenos escritores, tantos creadores? Pues no lo sé, posiblemente porque es una ciudad rodeada de olivos, porque es una ciudad muy cerrada. Yo recordaba, se lo contaba mucho una vez que estuvimos hablando con Telles en una cosa de televisión, que Úbeda es como cuando Martín Gait contaba sus vivencias en Salamanca. Es decir, es una ciudad hermosísima, que es la Salamanca andaluza, una ciudad hermosísima, pero tremendamente cerrada y geográficamente se explica, porque está los cerros famosos con los cerros de Úbeda que las cierran por un sitio y luego es una ciudad muy monumental, con mucha historia, pero muy cerrada, con una sociedad, ya no, porque ya nada es como era, pero cuando yo vivía tremendamente clasista, era una ciudad con una diferencia fundamental, una ciudad de grandes, terratenientes, olivareros, ¿sabes? Allí le dicen olivas, grandes, estos de oliva. Era una ciudad diferente, ahora, una ciudad que todavía sigue con una, entonces menos, pero ahora con una gran vida cultural. Entonces, bueno, curiosamente, pues bueno, ha salido nada menos que Muñoz Molina, quiero decirte, que son gente que tú dices, ¿cómo es posible? Ha salido Sabina, quiero decir también, ¿no? Es decir, que son gente que bueno, luego le ha costado mucho trabajo ser admitidos por el pueblo, porque Úbeda es muy especial, pero sí, ahora ya sí, pero le ha costado trabajo admitirlo. Mira, cuando publicó Muñoz Molina, eso no tiene nada que ver, pero bueno, luego Muñoz Molina publicó el jenete polaco, yo volví a Úbeda después de mucho tiempo, yo tengo muchos amigos, porque claro, yo he vivido mucho tiempo allí, han sido los años claves de la vida de una persona, ¿no? Y entonces yo iba entusiasmada, porque yo había acompañado a Antonio por las calles, yo veía por todo lo que contaba, dónde estaba situado esto, lo otro, y cuando yo iba con todo el entusiasmo, pues no vale tanto la gente de Úbeda, ya, ya sí, ya le han puesto hasta con hombres de plazas, aquí no le han hecho un bar que se llama Calle Melancolía, le han colocado una placa en su casa con el bombín, es decir, que ya sí, ya son admitidos, pero no sé lo que tiene, yo pienso que es, bueno, posiblemente, no lo sé, no lo sé, es la belleza, es la piedra, es, es que es un lugar mágico, es decir, Sierra Mágina, esos colores, el verde del olivo, todas esas cosas, bueno, y luego gente, pues bueno, yo qué sé, yo desde pequeña siempre me he relacionado con gente con mucha sensibilidad literaria y bueno, y... Virtudes, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Ay, por Dios, a vosotros, no sabéis lo que me gusta poder contribuir a cualquier cosa que haga mi querida extensión universitaria y mi querida universidad. Muchas gracias. A ti. Gracias.